Una aplicación para prevenir la pérdida de la audición, un sistema de monitoreo de contracciones para embarazadas y una aplicación con datos sobre servicios de salud son algunos de los proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo en el FabLab de la Universidad de Valparaíso. El laboratorio, considerado un espacio creativo interdisciplinario, se encuentra ubicado en la Facultad de Ingeniería y está equipado con impresoras 3D, una zona de proyectos, un área electrónica, un taller de madera, zonas de reuniones y áreas de recreación. Los conocimientos que nosotros queremos impartir en el FabLab no son de tanta exigencia, la idea es que sea como un ambiente más amigable, donde todos podamos aprender, el que tenga ganas de aprender, venga y aprenda. No es necesario mucho requisito, el conocimiento se parte entre los mismos alumnos. Desde sus inicios, en el año 2016, el FabLab UB ha dictado un programa de talleres anuales para estudiantes de los colegios Guillermo Rivera, República de Colombia, Bicentenario de Viña del Mar y los Liceos Bicentenario e Industrial de Valparaíso. Esto le permite a la universidad tener un medio de vinculación con la comunidad, con la comunidad local, regional, etcétera, y también ver posibilidades de cómo llevar la teoría a la práctica, un espacio libre, creativo, en donde podamos efectivamente materializar las soluciones que están en nuestra cabeza y lo que aprendemos en la universidad. En el taller de Ideación han participado estudiantes de las carreras de Psicología, Sociología e Ingeniería Civil Industrial, Comercial y Biomédica, mientras que en el taller de Modelado han participado alumnos de Diseño y Odontología. Es importante a partir del diseño poder generar estas iniciativas, ya, y efectivamente basado siempre en un sistema software, digamos, que permita, digamos, tanto diseñarlo, ya, evaluarlo y validarlo. A partir de julio comenzaron a desarrollarse los lunes abiertos, instancia donde pueden asistir los alumnos de todas las carreras de la universidad a formular sus ideas y conocer las iniciativas de otros compañeros. Nosotros como FabLab nos vemos como un espacio participativo multidisciplinario donde los chicos puedan venir, desarrollar sus proyectos de una forma, de una visión más amplia, juntando distintas visiones de distintas carreras, armando grupos multidisciplinarios. Entre los próximos proyectos, el FabLab espera postular a un fondo Explora para instalar un punto verde en un colegio de la comuna.